los que por muchos bienvenido una vez más a tito y noticia señores se ha filtrado este vídeo de farruco dando una explicación donde al parecer lo estaban obligando a dar esas declaraciones ya que le hace le hacía un llamado a carlos espinas sobre los 10.000 señores esto cada vez se pone bastante difícil y bastante interesante a la misma vez han salido vídeo extraño de farruco dando explicaciones donde al parecer él había sido obligado a dar declaraciones como este vídeo que verán a continuación pero antes de no olvides suscribirte activa la compañía de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece dirigido a carlos espinas esto carlos finas te lo digo esto mi palabra que si no me conoce mi historia yo te cuento en una vídeo llamada si usted me nos das tu número te podemos llamar te podemos contactarlo por facebook o el decidió a darme mi estudio pues de hecho yo tomo esa decisión y por eso personalmente yo estoy hablando serio así que de este vídeo te comprometes con el farruco a estudiar si si él te manda la ayuda si desde el apoyo que me estás dando que yo te bendiga que te guardes donde sea que vayas ido a carlos espinas carlos espinas no sabe mi nombre realmente pues yo me llamo se hace a un poco más conocido como farruco pop en redes sociales a nivel internacional a nacional si yo soy un muchacho que salió bastante de hecho en una situación muy difícil en mi vida y pues con toda mi familia pues yo vino un muchacho trabajador en el campo agricultor de hecho yo salí bastante y situación más duro